Desde el principio de los tiempos, el sueño más importante de la humanidad ha sido Polar. Los aviones han hecho realidad ese sueño. Whirling presenta a Fantastic Aviation Trailer. Fly, fly with me. Un homenaje a las mejores escenas de aviación de las mejores películas de todos los tiempos. Prepárate para disfrutar con el trailer más espectacular del momento. Un vídeo para París, por favor. ¿Fumador o no fumador? Fumador. Un film con mucho estilo, mucho glamour y mucha beautiful people. Creo que nos hemos dejado algo. ¿Has cerrado el gas? Sí. ¿Y la puerta? También. ¡Kevin! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Dejarme salir! Diversión a raudales para toda la familia. Tres tíos de resaca, cotilleos, cuatro chicas de Nueva York, cowboys enamorados, locura contagiosa. Un trailer que transformará tu vida para siempre. Si ese avión despega y no vas con él, lo lamentarás. ¿Y nuestro amor? ¿No importa? Siempre nos quedará París. ¡Fly, fly, fly with me! Con la participación estelar de los empleados de Welling. Estas fiestas, ¡que te diviertas! ¡Welling! Luis, presiento que este es el principio de una buena amistad.